Los veo, los palpito con mucha desazón, con mucha tristeza, mucha tristeza por todos aquellos que pusieron su confianza. Palpalá, si bien es una ciudad grande por el número de habitantes, es también muy grande por el corazón de cada uno de los palpaleños. Y estoy segura que en ese pedacito de papel que pusieron aquel día de octubre de hace casi dos años, ahí también estaba en ese sobre todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todos sus deseos de un futuro mejor. Y entiendo que se están viendo defraudados, todos en general. Además, el municipio debe ocuparse, entiendo, de la tranquilidad, de la seguridad y fundamentalmente del bienestar de cada vecino. En el arreglo de sus calles, en la iluminación de las mismas, en su seguridad. Nada de eso estamos viendo. Bien. ¿Y cómo ve los viajes del intendente? Bueno, realmente veo que viaja mucho. Diría, en otro orden de cosas, suerte para él, si fuera un ciudadano común. Pero el intendente Palomar no es un ciudadano común. El intendente Palomar es la cabeza de esta intendencia. Una cabeza que debe manifestarse y velar por todo el cuerpo social de esta ciudad. Y no lo está haciendo. Entiendo que nadie le ha obligado a presentarse como candidato a intendente. Todo aquel ciudadano que se presente como candidato, no interesa cuál sea la función que quiera realizar, pone sobre sus espaldas una gran mochila cargada de responsabilidad. Mi pregunta es, para todo el agente de Palpalá, ¿está cumpliendo con esa responsabilidad? Yo, mi entender, no lo está haciendo. Palomar les dice que es vecino de este lugar. Y lo fue, efectivamente fue. Fue mi vecino durante muchos años. Hace muchos años también. ¿Hace cuánto, estima, que ya no vive por este lugar? Por acá, cerquita. Creo que desde que se fue a estudiar. A Córdoba, a Tucumán, no sé dónde, para su carrera de abogacía. Creo que es más o menos desde esa época. ¿Él vivía con los padres acá? Sí, vivía con su papá. ¿Sí? ¿Y qué nos puede decir de los padres tan ahora? Excelente. Matrimonio excelente. Una familia excelente. Pero ya no viven acá. Ya no viven acá. Hace muchos años. ¿Qué le pediría como vecina al intendente de Palpalá? Bueno, ¿qué le pediría como vecina? Le diría, mira Pablo, como persona mayor, como adulta, presentate, da la cara. Si te has equivocado en algo, todos somos pasibles de equivocarnos. Si tenés que dar cuentas de algo, da cuentas de algo. Y siempre tenés la posibilidad de ser mejor. La gente te ha votado con todo su cariño para que seas responsable. Sé responsable, sé mejor. Y si hoy no sos mejor que ayer, por el simple hecho de no avanzar, habrás retrocedido, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!